Hola, soy Javier Ortega, profesional de ENERI y te voy a explicar la competición de hoy. El primer ejercicio, squat jump, agacho, hay que tocar el piso, no voy a saltar, toco, uno. Si tienes que levantar siempre el piso, tienes que perder contacto, si no lo cuentas de la competición. El siguiente ejercicio, que toma el switch, tienes que ir por encima de la cabeza siempre. Sugele la frente, levanta. El tercer ejercicio, squat jump con el bosu. Le damos la vuelta al bosu. Lo bajo del pecho del bosu. Precio mi cabeza. Cuarto ejercicio, me voy corriendo hacia las escaleras y vuelvo. Vamos a empezar. Vamos a hacerlo por tiempo. ¿Sabéis quién hace más? En 20 minutos. Esos 20 minutos es intenso, ¿vale? Estiramos para la casa. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Os va a dar todo el mundo a practicar los ejercicios. Si tenéis alguna duda. En 3 minutos pasamos a competir, ¿sí? Eso es todo. Bueno. Bueno. Gracias.